Música Buscamos una iglesia al servicio de la transmisión de la fe. Bien, el Papa Francisco le ha dado tres encargos pastorales a la Iglesia en España en su discurso a nuestros obispos, con motivo de la pasada visita a Celímina. Tres encargos, familia, juventud y vocación. Entonces, respecto a la pastoral familiar, ya tenemos en marcha dos sínodos, con sus respectivas encuestas para activar un conocimiento real de lo que está ocurriendo en la pastoral familiar. Y eso ha sido el gran aporte y la gran riqueza de toda la diócesis en este proceso de exploración. Todo ello ha servido a la subcomisión episcopal de familia y vida para ver el plano alzado de cómo está la situación y cuáles son los problemas en las diócesis españolas sobre la familia. Aquí entra, dentro de la pastoral familiar, otra dimensión, que es la transmisión de la fe. Que él apuesta por la catequesis al servicio de la iniciación cristiana y por la enseñanza religiosa escolar. Es cierto que la transmisión de la fe es un tema difícil en todas partes. Y en nuestro país hay mucha gente de iglesia que necesita activar más su compromiso evangelizador. La familia cristiana, la iglesia doméstica, la iglesia en miniatura, realmente es la esperanza, pero para todos y para todo. La familia cristiana está llamada a ser el ámbito donde se celebra, se madura y se vive la fe. Donde se testimonia, donde se enseña, donde se aprende a amar de una manera gratuita, fiel y total. Donde se significa lo que se espera. La familia cristiana es el sacramento del reino de Dios. La familia cristiana es el sacramento del reino de Dios. La familia cristiana es el sacramento del reino de Dios.